El no perder la cabeza, ser muy pacientes y ser determinados a la vida. ¿Se quedan satisfechos que ya el partido contra Granada y ahora ya empieza la competencia y empieza la bola de reconcilio? Sí, obviamente llegamos a encarar la siguiente fase con mayor confianza y sabiendo que esto más adelante a lo mejor es de un gol nada más. Ahora ya vienen rivales que lo van a exigir, lo van a exigir. Obviamente vamos a ver de qué estamos hechos y vamos a demostrar por qué somos los dos. ¿Estás contento con las anotaciones, con la salida, con la cuestión de anotación? Sí, obviamente siempre tardo de aportar en lo que sé y en lo que me toque, que son los goles. Feliz porque estoy haciendo bien mi trabajo y hay que disfrutar al máximo este momento. Sí, cuatro goles se logró lo cometido, pero ahora van a tocar dos defensas bastante diferentes. Una donde México se plantea bien físicamente que el Salvador y otra que Panamá, donde son bastante fuertes pero con mejores técnicas. ¿Cómo se sienten esos partidos? Sí, obviamente no los vamos a cargar con demasiada movilidad y siempre anticipándolos. Eso creo que es lo que los vamos a atacar y con mucha confianza. Gracias.